Para disfrutar de una celebración del Día del Padre con buena salud y sin riesgos de contagios de virus respiratorios durante esta fecha, especialmente de COVID-19, la Secretaría de Salud del Valle recomienda continuar con el uso de tapabocas en espacios cerrados, que serán epicentros de las fiestas. Mi recomendación es seguir usando el tapabocas. El tapabocas no incomoda, es una barrera de protección para proteger a los demás y de pasada protegerlos nosotros. Lo pueden quitárselo cuando estén en el aire libre, en espacios muy abiertos, en la calle, pero cuando uno entra a lugares cerrados, almacenes, a centros comerciales, debe usarlo. El COVID es una enfermedad que se va a quedar con nosotros. Tenemos además una gran cantidad de personas con influenza. Además de enviar un mensaje de felicitación a los padres de familia Vallecaucanos por su día, el gobierno departamental insiste en la vacunación y el autocuidado como método de protección. Se debe convertir en una constante lavada de manos, eso que aprendimos a través de la pandemia, y también que la persona que tiene cuadro gripal se quede en casa cuando sale usa tapabocas. Este fin de semana deseamos a todos los papás sean reconocidos por su trabajo de crianza, de responsabilidad y de amor a sus hijos, y que como padres de familia inviten a sus familiares cercanos a vacunarse.